¿Qué es heretics? Empieza por heretics, es un equipo formado por el YouTube, por si decirlo Giorgio, fue un proyecto que nada más nos llegó, dijimos tenemos que aceptarlo sí o sí, era nuestra oportunidad y creo que de momento lo estamos aceptando bien y poco a poco iremos, bueno, me he perdido, empiezo otra vez que me he perdido. Pues heretics es un equipo hecho para triunfar, por así decirlo, en YouTube y lo que es en Twitch con los streamings y todo ese tema. Es un equipo, el mismo equipo que éramos los Thunder Kids, pero bajo otro nombre básicamente. Aparte de que nos da a los jugadores un extra que los demás clubes nos dan. La temporada pasada los resultados eran los esperados ya que trabajamos duro para ello y por supuesto ser campeones conlleva trabajo y sacrificio y para esta temporada no tenemos ningún… Joder, me he cortado. Bueno, la verdad es que los resultados de la pasada temporada se vieron reflejados en lo que entrenamos. La temporada pasada fue una temporada muy dura, teníamos que demostrar por qué estábamos en Giants y nuestros antecesores, por así decirlo, Mettos y Legend. Bueno, esta es más complicada, esta temporada que viene es mucho más complicada que la anterior y esperemos que con un trabajo y esfuerzo que salga igual y que podamos contra los equipos que nos vengan. Siempre el equipo que gana la final, yo creo que tiene esa presión en la siguiente temporada de lo va a hacer mal, lo va a hacer bien, pero creo que lo vamos a llevar bastante bien. No, para nada nos sentimos presionados por ser los actuales campeones, de hecho queremos revalidar el título y poner la misma ambición que pusimos en la pasada temporada o incluso más. Creo que la temporada 11 va a ser la mejor que ha habido hasta ahora, la que más nivel, la más dura y creo que bajar del top 2 sería un fracaso para nosotros. Nuestro mayor rival claramente es Giants, pero no hay que despreciar a los demás equipos tampoco. Nuestro mayor, joder, soy retrasado te lo juro. Giants. Nuestro mayor rival es Giants sin duda. Nuestro punto fuerte seguramente sea el hardpoint, sobre todo los mapas de largas distancias y seguido por el TLB diría yo. Nuestro punto fuerte es el challenge que tenemos y las ganas que tenemos por ganar siempre los partidos y la motivación que tenemos por llevarnos a todos los rivales por delante. Nuestro punto fuerte puede ser nuestra amistad, nos llevamos los cuatro muy bien y sabemos que podemos dar el máximo de nosotros cuatro y si lo damos pues ahí está, podemos ser campeones. Nuestra realidad es la cabeza un poquito porque en mitad de los mapas si vemos que vamos perdiendo nos volvemos locos. Mi momento más especial claramente fue mi Final Cup, era la primera que ganaba toda mi temporada y fuera más esperada. Pues mi momento más especial probablemente cuando gané la Final Cup 10. Esto luego se recorta, ¿no? Y eso. Mi momento más especial yo creo que fue cuando gané mi primera Final Cup. Sí, porque sí. Sí. Pues los dos MVP, o sea, los dos MVP o cuando empecé a jugar con Deaka que gané los dos playoffs y me sentí muy contento. Pues de Journey destacaría que es un chaval que cuando lo necesitas está ahí y cuando no lo necesitas también está ahí. De Journey destacaría la verdad que está muy loco, ¿no? Que es un chaval muy joven y que está loco, le encanta hacer locuras y la verdad que se nos gusta mucho. Pues Journey es sin duda el, por así decirlo, cabra loca, es el que más va a lo loco y más clics consigue y pues es un cabra loca. Oney es un chaval, bueno, un colega ya porque llevo mucho tiempo con él, que le echa muchas ganas y que para mí es uno de los mejores de España. De Journey destacaría sus momentos clave, los momentos duros aparecen siempre y la verdad que se nos gusta mucho tenerla ahí. Oney y Pablo, que en verdad van juntos, se sacrifican por el equipo los dos y sin ellos, como la gente dice, esto no sería igual. Pablo, Pablo es impresionante en el hardpoint y es un jugador súper objetivo que todo equipo necesita. Y de Lucky destacaría pues su calma, sabernos llevar, es como líder del equipo, es la mente pensadora. Lucky es una bestia, para mí es el mejor de España y la capacidad de layar que tiene, la capacidad que tiene de coger el respawn es increíble. Cuando no juega al COD, o bien salgo fuera de casa o estoy ahí con el ordenador, no sé, ayudo a mis padres en casa. Cuando no juega al COD, suelo hacer deporte, suelo distraerme bastante para a la hora de llegar al COD, darlo todo en ese momento. Cuando no juega al COD, pues estoy en la calle con los amigos o yo qué sé, por la noche si estoy aburrido y eso, me veo algún vídeo de Call of Duty o alguna peli. Si pudiera cambiar algo por mi forma de jugar probablemente sería el dar más información en los partidos, no estar tan callado. Raguear, ragueo mucho. Si pudiera cambiar algo mi forma de jugar sería ser tan agresivo y pararme a pensar a veces lo que tengo que hacer porque soy muy loco y siempre voy al challenge, challenge, challenge. Pues saldría de fiesta con Juni, porque en verdad saldría con todos, pero que más saldría es con Juni, que es un espectáculo, chaval. ¿Saldría de fiesta con...? Saldría de fiesta con Pablo. ¿Por qué? Porque es así el que más vacila y tal. Con el que probablemente saldría de fiesta sería con Juni. Con todos, con todos, entonces es un espectáculo. Porque está loquísimo. ¿Y con cuál te quedarías jugando al COD? Con Luqui. Vasconia, seguramente que lo tiene. Solo que aún no lo han demostrado ya que entrenan demasiado poco. Pues la verdad que sí que tengo nivel, pienso, y está a nivel top de España, es Luqui. La verdad, mejor juego de España para mí. Yo creo que Catru. Catru o... Pero repito, es que no sé cuál decir. Yo opino que Giants y nosotros podemos tener nivel de COD World League. Vosotros, si quieres. ¿Nosotros también se puede? Claro. La carne me gusta hecha. La carne me gusta muy hecha, la verdad. La carne me gusta al punto. La carne me gusta al punto. Mi YouTube favorito es Giorgio. Porque es un espectáculo. Si tuviera que enfrentarme uno contra uno contra alguien de Giants, no sería Tohor. ¿Por qué? Porque es el mejor de Giants, bajo mi opinión. Tohor, la verdad, que esa mente es imposible ganarle. Si tuviera que enfrentarme uno contra uno contra alguien de Giants, no sería Tohor. ¿Por qué? Pues porque probablemente sea mi counter. No sería Tohor. ¿Y cuál sería? Sería Metoz. ¿Por qué? Porque le quiero ganar. He dormido con... ¿Tengo que decir quién ronca más o...? Pablo. Luqui. Luqui. Luqui ronca más. Lo único que he dormido ha sido con Jurni y ronca a veces, pero tampoco mucho. Luqui. ¿Aspiramos como equipo a seguir ganando todo en España y en algún día poder llegar a hacer alguna Europa? Por ahora, a ganar el campeonato nacional, la temporada regular y cuando avance lo que viene es que avancemos nosotros, tengamos más años y si seguimos juntos, que espero así, subir a CWL. ¿Aspiramos como equipo a ganarlo todo? Ahora mismo a campeones de España. Pero cuando seamos mayores de edad, pues Europa y lo que nos venga. ¿Ya? Que contaminado. Algunos de muchos, ¿no? Yóxito. Chancho. Deje menor. Una.